En el video se ve cuando el conductor del vehículo tipo Chana se lleva por delante a la mujer que conducía la motocicleta. La víctima quedó tendida en el piso mientras el hombre sigue su camino sin prestarle la ayuda. Salí el domingo del trabajo y iba por la autopista como de costumbre. Y ahí en Tamarindos Club, cuando me doy cuenta, llega una camioneta y se me va encima. Yo alcanzo como a tratar de forcejear con ella y le grito al tipo de que, ¡ay, ay! ¡Cuidado! ¿Qué tal? Pero entonces yo vi que él llevaba algo atrás y no sé, como cosas de Dios me suelto. Me suelto la camioneta y caigo aparatosamente. Y unos amigos llegaron en ese instante porque a lo que yo caigo, yo caigo consciente y diviso de que el tipo alcanza a parar. Pero él, no sé si de pronto porque unos muchachos estaban cerca, salieron, el mal una vez agarró y se fue. En este otro video y en estas otras fotografías que obtuvo la víctima de cámaras de seguridad instaladas en la zona del hecho, se ve más claramente el vehículo presuntamente implicado en el accidente. No, nada, nada. Corrió y se fue y no me prestó siquiera el más mínimo de ayuda. Y eso es lo que a uno pues le siente porque al igual el deber de todos ciudadanos es ayudar a la persona que estaba mal en ese instante. Tuve fractura de júbito y radio en la mano derecha y contusiones en la pierna, tengo hematomas y raspaduras en las rodillas. La afectada pidió la colaboración de los ciudadanos para lograr ubicar al conductor y al carro que le dejó múltiples lesiones en su cuerpo. Personas que estaban alrededor mío que por favor me colaboren, que más de uno se dio cuenta del accidente, que por favor me ayuden a ubicarlo. Y pues ya tenemos videos que prácticamente damos con el paradero de la camioneta y cachana. Ese caso ya está en manos de la fiscalía.